Clarito como el agua Es que tiene un trasuntito A ver, a ver, ¿dónde está ese cuchillazo? Clarito como el agua Y es seguro que tiene un trasuntito Eso está Clarito como el agua Aquí está, Clarito como el agua Ahí al lado del viejo Magallanes Ahí, mire, fíjense, ahí está, ¿ve? No puede ser Mi socio No, engañando a la guatona O sea, perdón, digo, a la señora Nora Esto se va a saber Lo voy a decir ¡Norida! ¡Norida! Escuche, querida Nora Una confidencia En fresco, la epidemia Le está mintiendo Que dice a cada ratito Que va al mercado Y yo no quiero Que hiera su sentimiento El otro día en la playa Lo he visto con mar y sol Que le decía bajito Tuyo es mi vida Y tuyo es mi amor El otro día con Peppa Lo he visto tomando sol Y le decía al oído Tú eres mi vida y mi corazón Y es seguro que tiene otro amorcito ¡Eso está! ¡Clarito como el agua! Y es seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro amorcito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua ¿Ves señora Nora? No es por ser cagüenero Pero yo estaba seguro que tenía un asuntito por ahí guardado Se lo estaba escondiendo mi ex socio Escuche querida Nora una confidencia El fresco linda epidemia le está mintiendo Que dice a cada ratito que va al mercado Y yo no quiero que diera sus sentimientos El otro día en la playa lo he visto con Marisol Que le decía bajito tuya es mi vida, tuyo es mi amor El otro día con Pepa lo he visto tomando sol Y le decía al oído tú eres mi vida y mi corazón Y es seguro que tiene otro amorcito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro amorcito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua ¡Ay! ¡Norita! ¡Aquí está el frescolín! ¡Hola, Norita! ¡Johnny! Te presento a la Peppa y la Marisol ¡Mis mascotas! ¡Dosquitos! ¡No! ¡Tómanse ese gato cagüenero! ¡Ja, ja, 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 ja!